Usted lo miraba, mi camino, si le hubo un camino, tal vez quiso un otro elito Como arrancar mi vida, si no hay fuerza, como olvidar y desde perdido la paciencia Como olvidarte y el camino, como dejaré la fe, ya no salvo, ya no te puse ¿Por qué no sirve que te llevo aquel mal tiempo? Si este espíritu es mirar de nuestra historia Como olvidarte y el sacerdote, si no hay fuerza, como dejaré la fe, ya no salvo, ya no salvo Como cerrar este capítulo, si no hay fuerza, como dejaré la fe, ya no salvo, ya no salvo ¡Deníbalos enamorados! ¡Aquí la calle amada contestaste y nadie quiso hablar! ¡Cuántos suspiros y miro es tu recuerdo! ¡Cuántas tiradas enamoradas y desembaladas! Es que es difícil porque el amor ha marcado En la cuenta de la luz, es que el abrazo vos Sigo inculente, por favor, nunca lo viste Mientras yo trate de mirar, es imposible Suenco y cantame porque yo te amo Como de mirarte, si me pienso como el tiempo Como yo en la silla, no está locado de vos De que no sirve, que no demos tiempo atento Si es vencido, el final de nuestra historia Como de mirarte, si a cada pasaje Te mando un teletivo, pero siempre estás contigo Y vamos a cerrar este capítulo Y vamos a cerrar